Sí, ¿verdad? Que el calendario pues nos hace que puedas jugar con esas situaciones y dependiendo del resultado pues vamos a decir, hemos hablado durante toda la semana de esas situaciones y al final decimos, ¿qué es mejor? ¿qué es peor? Pues que el contrario pierde y nosotros ganemos. Y hasta que cuando no lo sepamos, al final podemos decir lo que ha sido favorable o no favorable. Entonces, en ese sentido yo creo que es la mejor aislase de todas las situaciones y pensar en nuestro partido. Te preguntaba también, Aida, por el tema anímico. Ellos llevan una racha más de los resultados sobre todo en casa, vosotros no. Pero sí que es verdad que, como decía Manu, os ha cortado ese puntito, ¿no? Sé que no es importante para ti poneros ahora primero, pero bueno, es verdad que... No, no sé si nos pudiéramos poner, nos ponemos, ¿eh? Pero decías que lo importante es que en la última jornada, en primero, ¿no? Que no sé cómo está el equipo, no sé si... Al final nosotros hemos conseguido cada dos semanas cuatro puntos, casi, ¿eh? O sea, es una medida bastante buena. A veces hemos conseguido seis, cuatro... Yo creo que llevamos 67 puntos. Yo creo que hemos hecho, al final, a lo mejor no coincide con el resultado del Murcia, ¿no? Y entonces se saca esa deducción. Pero yo creo que hemos acortado muchos puntos. Hemos llegado a estos cuatro partidos con una diferencia de uno. Ojalá pudiéramos haber conseguido y estar por encima. Pero yo creo que, al final, el Murcia también es un gran equipo, que está haciendo las cosas bien, que es muy regular durante todo el año y que saca sus partidos. Entonces, al final, yo creo que va a ser... Todo se va a decidir, yo creo que en estas cuatro jornadas, pero que no va a ser en esta, sino que cada semana, pase lo que pase, yo creo que el contrario, tanto nosotros, incluso en Meta del Sevilla, va a tener posibilidades de estar ahí, ¿no? Os tenéis una encerrona, ¿no? Lo digo porque han cambiado de campo, van a tener mucha gente, entrada para atrás, es un estadio donde la gente está prácticamente encima, mucha gente de pie, más un campo de tercera que de segunda vez. Sí, además lo conozco, es un campo que tenemos a la gente muy pegada, ¿no? Bueno, nosotros vamos a disputar un partido, vamos a estar aislados también en ese sentido. Entiendo perfectamente que el contrario quiera poner las entradas a un euro, que intente llenar todo lo que pueda, que el campo sea un poquito más estrecho. Bueno, al final creo que está en unas buenas condiciones, entonces nos tendremos que ver en la cancha y a partir de ahí serán 11 contra 11. lo que trabajaremos por conseguir la victoria y nosotros vamos a ir con todo a intentar conseguirla. Tenemos la baja segura que es la de julio. La de julio, Jesús ha entrenado hoy por primera vez en la semana y los demás están todos preparados.